Desde hace un buen tiempo existe Call of Duty y dentro de Call of Duty tenemos los ricolinos zombies, papá. Hemos tenido un total de 9 o 10 juegos con este modo porque la verdad no sé si contar Vanguard, pero en fin, nuestro hermoso modo zombies tenemos armas especiales bien poderosas e increíbles, que por cierto no es el caso de este video. Si quieres ver la mejor arma especial de cada Call of Duty te dejaré ese videote en la descripción. Es por eso que como lo vieron en el título, hoy les diré las que a mi consideración son las mejores armas de cada Call of Duty zombies y para esto solo tendremos en cuenta una regla. No puedo repetir armas, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo en Black Ops 1 la mejor arma podría ser, no lo sé, la Galil. Así que esta arma no la puedo elegir de nuevo en Black Ops 2, 3 y hasta incluso en exo-zombies, que por cierto no se los dije pero aquí también entrarán zombies que no fueron hechos por Treyarch para que el video quede lo más completo posible. Entonces abarcaremos todo lo que sería desde World of War hasta Modern Warfare 3. Solo no entrará Vanguard por la cochinada que es. ¡Corre video! En el primer juego que tuvimos con modo zombies, la mejor arma que tuvimos aquí es sin dudas la poderosísima y rico lina PPC-H. Incluso creo que es mejor que la Ray Goon que tuvimos en este juego. Esta arma es una cosa excelente de usar. Eso sí, que debería estar en todos los juegos de zombies. Esta arma debería estar en todos los pinches juegos de zombies. La PPC-H es pequeña por lo cual no es pesada y aún así pese a lo chiquitica que es, destroza cabezas de zombies con una facilidad grandiosa. Tiene muchísimas balas a la hora de recargarla, es una cosa de otro mundo. Lo rápido que recarga para seguir tasajeando zombies es increíble. Daño bestial. La verdad siempre me quedó la pregunta de por qué no salió en más juegos de Call of Duty zombies. Porque encaja perfectamente. El solo hecho de no estar en Black Ops 1 ni en Black Ops 2 la hace mucho más especial. Ya en Black Ops 3 volvió, pero todo el tiempo que esperamos para que regresara a nosotros fue demasiado. A ver, espérense, le he hecho un ojote a este último que dije. ¡Hala! La tuvimos por primera vez en The Reef el 6 de agosto de 2009. Y no llegó de nuevo hasta el tercer DLC de Black Ops 3, o sea, en World of Duty que fue el 12 de julio de 2016. Casi siete añotes, se podría decir que siete años, no vamos a volvernos pendejos y decir seis años solo por un mes que faltó. En fin, por eso que dije que se demoró en volver a nosotros, la hace aún más especial. Al menos para mí, simplemente una preciosura de usar. Y me quedo sin palabras esta armota, así que es una obra maestra. Bueno señores, ahora nos encontramos con la Mustang y Sally en Black Ops 1. Wow, nadie pensaba que luego de War at War decidieran dejar la dual cuando la mejoramos. Ya lo saben, la Mustang y Sally es el arma inicial, la 1911 o la 1911, que cuando la mejoramos recibe ese nombre de Mustang y Sally. Y además se transforma en dual. Esta definitivamente es la mejor arma normalita y a la vez dual de Black Ops 1 Zombies. Porque no cuesta llevarla, no pesa tanto, en pocas palabras eres muy ágil con esta arma. Porque literal son solo dos pistolitas que se traducen a dos pistolitas que arrojan granadas. Es un arma que arrasa con todo. Es verdad que te puedes morir con esta en tus manos, pero si disparas de lejos, eso no te afectará. Además de que si las combinas con flopper serás técnicamente inmortal porque estas explosiones ya no te harán daño. Una genialidad de arma en todos los sentidos. Llegamos a Black Ops 2 y la mejor arma no especial de este juego, sin dudas, es la chiquitita, preciosa Boomhilda. La Boomhilda, la pistolita inicial de Origins, cuando mejoramos la Mouser, esta llevará por título Boomhilda. Y esta por todos lados es increíble, movilidad, alto daño, una munición muy buena para hacer una pistolita. Y es que esta cosa te puede hacer llegar de barricada a barricada en Origins por su disparo tan potente. No conozco una sola persona que odie a la Boomhilda. Es un arma titánica y la mejor arma normalita de Black Ops 2 que podemos tener en nuestras manos. Antes de Black Ops 3 tuvimos los Exo Zombies servidos de la mano de Advanced Warfare. Y la mejor arma de ese modo Zombies es la Crossbow o la Ballesta para no sonar tan, ya sabes, Spanglish. Ahora, yo diría que esta arma es bastante subestimada en Exo Zombies. Esta cosa es realmente poderosa, pero solo se ve opacada por algunas armas especiales. Esta cosa obviamente es más ligera de llevar que la bazooka de este juego y también esta tiene más munición. La única queja que tendría sería que se demora un poco en recargar, pero tampoco es que tarde demasiado, ¿saben? Así que para mí, en mi opinión, la Ballesta o la Crossbow es la mejor arma que podemos tener en Exo Zombies. A ver, espérense un momento. Como lo saben, en Black Ops 3 volvió la PPSH y pensé en incluirla, pero al revisar la pinche lista, recordé que la había puesto en War at War. Igualmente en Black Ops 3 Zombies tenemos muchas más armas mejores que la PPSH, por mucho que duela admitirlo. Así que, ja, ja, elegí a la Dingo. Sí, así es, una ametralladora ligera es lo mejor que podemos tener en nuestras manos en Black Ops 3. La Dingo está muy cerca a la perfección, pese a que es una ametralladora ligera, parece hasta más un pinche rifle de asalto. Se ve que es pesada, pero ni siquiera pesa tanto. Tienes algo de movilidad con esta. Además recarga rápido. Tienes una munición muy, muy buena. Y además su daño es monstruoso. Pero algo sí es un hecho. Es un hecho que la Dingo, si la pones a pelear en daño contra la RPK, pues la RPK hace más daño. Pero es que la Dingo está en todos los mapas. Y además la Dingo podrá perder en el aspecto del daño. Pero en los otros aspectos, la Dingo simplemente es la mejor del Black Ops 3 Zombies. Llegamos a los mejores zombies no hechos por Treyarch, a la V. En Infinite Warfare la mejor arma normalita es la NV-4. Esta arma me recuerda mucho a la Comando fusionada con la KN-44, sería algo así esta armita. Y obviamente esta es extremadamente poderosa. Tiene mucha munición, es simplemente versátil y funcionará tanto para distancia cercana y mediana. Eso sí, con esta no harás tantos puntos, pero eso no será tan necesario con esta destroza zombies. Con esta no vas a sentir que en rondas altas vas a morir en 10 segundos, la verdad. Ya parece chiste, pero la PPC-H y la 19-11 son las mejores armas que podemos tener en World War II. Pero por suerte como tercera opción está la MG-15. Ahora, ¿qué puedo decir sobre esta arma? Bueno, la verdad en estética se ve algo rarita la verdad. Pero eso no le quita lo buena que es en prácticamente todo. Su daño sí es verdad que podría ser en lo que menos brille, pero sí está por encima de una MG-42 en daño. Así que, hey, tampoco está tan mal. E igualmente esta arma fácilmente se puede ver como un rifle de asalto en lugar de una ametralladora ligera. Su movilidad está decente. Digo, no es la mejor de todas, pero aún así puedes seguir haciendo trendes de zombies. Con esta puedes seguir haciendo bolitas de zombies para luego reventarlos con la cantidad exagerada de balas que la MG-15 nos ofrece. Esta arma es una preciosura. Y como caído del cielo tenemos al hermano de Zeus. Por supuesto, aquí está la Hades, la mejor arma normal de Black Ops 4 Zombies según mi opinión. Esta ametralladora ligera es la mejor arma por mucho del Black Ops 4 Zombies. Y como lo saben, nos va a servir muchísimo en cada partida de zombies. Si la sacaste de la caja, no la vayas a cambiar porque en tus manos está un arma suprema que no falla literalmente en nada. Pues tienes buen daño, buena movilidad y por supuesto, buena munición. Así que, Hades, mejor arma normalita de Black Ops 4 Zombies. Llegamos a el Cold War Zombies. Y aquí sin dudas la mejor arma normal es la Gallo. La Gallo es un arma que la verdad no requiere que seas tan preciso para dispararla. Y además, si la mejoras y dejas presionado el botón de disparar, esta va a disparar de una forma bestial. Por si fuera poco, también tiene un accesorio que le sube el 40 o 50% de daño. Así que ya imaginarás qué tan poderosa llega a ser esta arma mejorada y con el accesorio. Con solo decirles, señores, que de todas las armas normales de Cold War Zombies, creo que esta es la que más efectiva, la más efectiva de todos sin mejorar. Significa que esta arma, la Gallo, está en otro nivel. Incluso en ronda 20 sigue matando esta cosa. Así que la Gallo se queda como la mejor arma normal en esta temporada que tuvimos de los Zombies de Cold War. Como se los dije, nos saltamos Vanguard porque nunca existió. Solo fue un mal sueño que tuvimos los Zombies. Y llegamos con el último juego que hemos tenido con Zombies, el Modern Warfare 3. Y aquí la mejor arma normal son las WSP Duales o las WhatsApp Swarm Duales. Es muy probable que los Zombies de casa, los Zombies de recompensa en el mapa no los mate tan rápido. Pero a la hora de matar a los jefes, tanto cualquier gusano, oleadas increíblemente grandes de Zombies o lo que sea, me parece hasta el momento la mejor arma normalita. Porque ya cuando las tienes mejoradas en el nivel 3, cada una de estas WSP WhatsApp tienen 200 balas. Y por si fuera poco, tienen una cadencia monstruosa. Entonces en cuestión de pocos segundos, estamos lanzándole una cantidad de balas descomunal a tanto a los Zombies como a los jefes que estén en el mapa. Alrededor de 400 balas estamos disparando en segundos con esas WhatsApp Swarm Duales. Simplemente arrasan con todo lo que se les cruce. Así que bueno señores, espero les haya gustado el video. Y déjenme en los comentarios que arma cambiarían por cual de cada juego. Gracias por ver y nos vemos. Adiós.